¿La Casa de los Famosos pasará a la historia? Claro está que la casa se ha convertido en un hecho mediático y que ha generado conversación de todo tipo que incluso llegó hasta el presidente. ¿La Casa de los Famosos, presidente? No sé si le han comentado. Bueno, la verdad es que yo he escuchado del programa, nunca lo he visto. ¿Pero por qué la gente se clava tanto con un reality como este si supuestamente los íbamos a dejar de ver? Porque es agradable ver a los actores. Únicamente pues por el chisme y por... Yo diría que por la polémica. Pues el chisme, las peleas, la controversia, ya sabes, el morbo. Que me gusta el chisme, el mitote y me distraigo viendo a los famosos. Muchas controversias, mucho chismecito. La Casa de los Famosos se convirtió en uno de los programas de entretenimiento más comentado del país, pues al final de temporada cerró con un rating de más de 5 millones de televidentes, rompiendo récords entre todas las temporadas. ¿Pero te has preguntado qué es lo que hace que la gente se enganche? ¿Es acaso que la gente se siente identificada con cada personalidad? Cuando nosotros nos sentimos identificados con este tipo de temáticas, sentimos conexiones con algunos de estos participantes, lo cual nos hace seguirlos y estar al pendiente de lo que pueda desencadenar este tipo de conflictos. Y a medida que se desarrolla el programa, los televidentes crean una especie de conexión emocional con los concursantes. Empiezan a sentir que conocen a esas personas lo que les lleva a seguirlos más allá del show, en redes sociales, por ejemplo, y a involucrarse en sus controversias. Una de las razones por lo que la gente ve este tipo de realities. Sin embargo, los espectadores aseguraban que el mundo dentro de la casa era el reflejo de nuestra sociedad. Esto es verdad. Asegurar que un reality puede reflejar la sociedad es un poco aventurado. Esto porque cada uno de los personajes y los participantes tienen un interés tanto económico como individual, y también por otra parte los productores, ¿no? Así que en pocas palabras, la Casa de los Famosos es un fenómeno mediático por las eliminaciones y los dramas dentro de la casa, que fueron lo que encendió la conversación. Este reality no solo dominó a la televisión, también marcó tendencia digital a través de los participantes para generar debate entre los televidentes. ¿Estaremos listos para una tercera temporada? ¡Eres tú, María María! ¡Eres tú, María María!